Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer Teniendo un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Mega Ruby Esta pelea es contra Fernando y podemos ver que Bueno primero que nada es la tercera pelea con nuestro equipo de Jetlag La Megalatias y en su equipo tiene Jolteon Oregon Sea ¿Cómo te llamas? Sceptile ¿Cómo te llamas? Bloated Bueno, Arcanine Braviary Y Seismitoad, claro No sé con quién empezar honestamente Siento que empezar con Jetlag sería una buena idea Porque su lead más probable es Jolteon Uploaded Vamos a empezar con Megalatias Ya bueno Si consigo Mega Evolucionar temprano Probablemente pueda aguantar un Dragon Pulse de parte de Mega Sceptile Es posible Y voy a tener que dejar muy Voy a tener que cuidar mucho a su A mí Perdón A mi fucking ¿Cómo se llama? A mi Veltarn ¿Por qué? Por Sceptile Por eso Entonces vamos a Mega Evolucionar Y voy a utilizar Syshock ¿Por qué Syshock? Porque es la Jolteon tiene ¿Cuánto tiene base de defensa especial? Base creo que 100 110 100 Creo que 100 Está bastante bien Me va a pegar con un Hidden Power Muy probablemente Hidden Power Ice Que Bitch please Es Megalatias boys Entonces esto si tiene Focusage Lo va a bajar hasta su Oh no Well then Maybe not Shadow Ball no debería derrotarme Entonces voy a ir por un Dragon Pulse Va a utilizar Volt Switch Supongo que va a cambiar A su defensivo físico Para poder aguantar otro Syshock Y por eso fui yo Por un Por un Dragon Pulse Pude haber previsto Algo como eso Y utilizar Draco Meteor Pero de haberse quedado Jolteon Hubiera sido Un enorme desperdicia De por si Probablemente Cualquier cosa que entre Va a forzar mi cambio Ahora con el Con el menos 2 De ataque especial No me quedaría Ni una sola Razón por la cual quedarme Voy a decidir Mandra Bravary Siento que este sujeto Va a tener Chow Scarf Por la manera En que mandó A su Braviary Not bad Not bad at all Se me hace Que va a querer Utilizar U-Turn Entonces voy a quedarme Utilizar otro Dragon Pulse O no Va directo Por el Braver Bueno Esto es neutral Ya vimos Que tiene Chow Scarf Podremos Usivir uno No No podemos Lástima Pero conseguimos Bastante Daño En contra De su Braviary Me dan ganas De mandar A Cyclone B Y Es mandar A Cyclone B O a Macho Madness Pero a Macho Madness No puede hacer nada En contra de De 6 Mythode Debería haber cambiado De un magneto En esa En ese En ese Braver Eh Me quise pasar de listo Probiendo el U-Turn Lo admito Que hago aquí Voy a mandar a Cyclone B Y ponerla A poner una Una capa De Toxic Spikes Supongo que sí De todas más Probablemente Va a terminar Cambiando a su A su Braviary De aquí Pero si utiliza Sludge Bomb No tiene a nadie Que resista Sludge Bomb Si entra Jolt Y no puede Conci... Mmm Vamos por Sludge Bomb No creo que quiera Dejar caer Su Braviary Sobre todo Porque tiene True Scarf Va a ir directo Por el Braver Pude haber puesto Mis Toxic Spikes Vamos a ver Que tanto daño Hace este Braver Wow Va a ser bastante Alamant De seguro Entonces Braviary Va a estar muerto Seguimos en Critical Hit Extremadamente útil You know it Cyclone B Va a recuperar un poco de HP Y yo creo que aquí va a querer entrar Porygon Sea O Cholteon Si entro a Cholteon Voy a mandar a Voy a mandar a Magneto Ah lamentablemente Oh no Si entro a Porygon Sea Ok Well done Hmm Mandaré a Veltarn Cyclone B ¿Para qué me sirve? Oh no Me quedaré Nada más Para ver Que quiero utilizar Porygon Sea Ah bueno Cyclone B No va a resistir Un Tri Attack Saben que Vamos Vamos con Veltarn No puedo No puedo arriesgarme Ep Viene el Tri Attack Ya lo sabía Este sujeto Oh Critical Hit Y aparte consigue La Parálisis Tiene Life Orb Hmm Va a utilizar Rest Va a regresar A su Porygon Si Wow Yo pude haber aquí Utilizado Um ¿Cómo se llama? Ah Thunder Wave Y estaba pensando En utilizar Thunder Wave De hecho Este Arcanine Será defensivo Yo siento que sí Siento que va a ser Un Arcanine defensivo Va por un Close Combat No Tienes Una mancha Madness Va a cambiar su arcane Ah, acepto, acepto ya Bueno, vamos a conseguir un Dragon Dance I guess It's something Ice Punch debería poder derrotar a Sceptile Es bastante frágil Y ahora es Mega Sceptile, entonces Sin problemas La pregunta es, ¿voy a ser más rápido que él? Sceptile tiene como 124 Velocidad base o algo así Si voy a ser más rápido que él, Ice Punch es 4 veces efectivo Adiós, Mega Sceptile Y entro a Seismito Para Seismito Solamente tengo a Chespinito I guess Necesito cuidar mucho Mucho Madness Like, really Voy a utilizar Crunch Nada más quiero ver qué tanto daño le hago Wow Not bad at all Oh, nice Nada mal Vamos por otro Crunch No sabía que Seismito podía prender Grassnaut Y yo supongo que aquí Él va a mandar a Oh, a Arcanine Extraño No esperaba que mandara a Arcanine Entonces vamos a quedar en ataque neutral Pero a todas maneras El Crunch es a Sheer Force Life Orb Mmm 50% Viene el Extreme Speed en camino Mandaría a Cyclone B Macho Madness ya no me va a servir para demasiado Vamos a utilizar Crunch La ventaja de aquí es que puedo mandar a Cyclone B Supongo A ver si consigo un Poison con Sludge Bomb Hacer un poco de daño Probablemente me va a pegar con Flare Blitz Ya vimos que no tiene Mmm Oh no, va a cambiar Ok Ya vimos que no tiene ¿Cómo se llama? Oh, tan cerca No tiene que estúpido Ya, dilo Chu Esvado Chu Escarfo Algo así So Veldrann está muerto, ¿cierto? Sí, Close Combat Mmm ¿Quién es más rápido? No, no recuerdo la velocidad Base Base de Wheezing Base 60 Y Oh, 6 Mito Tiene base 74 Este no es un buen momento para Cyclone B Let me tell you that much Vamos por otro Slash Bomb, anyway Hydro Pump Yo estaba esperando Skull De hecho Y podemos conseguir el ¿Cómo se llama? Uh, Marga Ya se me olvidó Pero, yeah Not happening Um Sup, Marga Vamos por un Drain Punch Le pega a todo su equipo Sí Nada de suerte Parálisis con el Con el Con el Try Attack El Critical Hit Y la Parálisis al mismo tiempo Literalmente Se va a quedar a utilizar Hydro Pump Eso hizo mucho más daño De lo que yo esperaba Y yo consigo el Critical Hit Muchas gracias Braveheart está muerto, ¿cierto? No me acuerdo Espero que quiera mandar a por el consigo O algo así Espero poder vivir Un ataque de ese sujeto Pero no Va a cambiar a Arcanine Entonces va a conseguir el Intimidate Entonces vamos por Drain Punch Voy a pegar con un Flare Blitz Se va a hacer algo de daño Al menos Suficiente para Ay, aparte fue un Critical Hit Of course No creo alcanzar a derrotarlo Con un Con Flash Cannons Va a cambiar a Jolting Supongo Ya Nada más para ver Supongo que previendo el ataque Eléctrico Pero pues Nada happening Entonces la única esperanza Que tiene este sujeto Y aquí se me hubiera servido Poner las Las Toxic Spacks La única esperanza Que tiene él Es Resistir un Flash Cannon Con su Arcanine Wush, wush, wush Oh boy Adaptability Jeez Hey, cabrón Casi se me cae la La libreta Esos reflejos, wey De ninja Gato ninja Entonces si los gatos Tienen reflejos encabronados Y los ninjas también Imagínense un gato ninja Válgame la chingada Honestamente no creo Derrotarlo con Con un Flash Cannon Lo que le queda de HP Pero vamos a intentarlo Porque literalmente No queda otra opción What? Really? Well then We take those No hay neto Wow Nice Exacto Y Parece que el oponente Se desconectó Antes de De que oficialmente Terminara la pelea Para que yo no pudiera Si Para que yo no pudiera Guardarla Pero Me imagino que no contaba Con el hecho De que yo grabo en vivo Entonces Fernando Dice que es de Washington Pero es el nombre Ah no De todas maneras La pelea Está grabada en vivo Ganamos Yuppie Magneto MVP Ese cambio que él hizo A su Mega Sceptile No lo entiendo Entonces de nuevo A través del Hux Y de un par de malas jugadas Mías también Pudimos conseguir la victoria Genial Y la tercera victoria En línea Para nuestro equipo De Jetlag La Megalatias Que Desafortunadamente La dejé caer Muy Muy temprano En el juego Me quise pasar de listo Sobre predicción Lo admito Pero Aún así Pues Hice un muy buen trabajo Bueno Por lo pronto Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Rando Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima pelea La ¿Esta que fue? Creo que esta fue La cuarta pelea No sé Ahorita checo